Oiga usted, no se ría de la bruja avería Oiga usted, no se ría de la bruja avería Si se ríe usted señora, romperá la lavadora Si se ríe usted señor, romperá el televisor No se ría, no se ría de la bruja avería No se ría, no se ría de la bruja avería No se ría, no derroche, que se va a quedar sin coche Y mañana hay gracia andando a trabajar Sin afeitar y atigar, no funciona el ascensor Y tampoco marcha el aire, por favor, que calor Todo el mundo está alocado, se quemó el ordenador No se ría, no se ría de la bruja avería No se ría, no se ría de la bruja avería ¡Ey! Ni en su casa, ni en la calle, ni en el metro, ni en avión No se ría, no se ría de la bruja avería No se ría, no se ría, no se ría De la bruja avería No se ría, no se ría, no se ría, no se ría ¡Oh, oh, 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 oh!